Ya, recuerden que hay nuevas cosas en la tienda, de hecho pongan eso en el título, nuevas cosas en la tienda de puntos y nueva meta de comunidad, pongan eso toda la semana, en un mensaje picado igual. ¿Puedes cambiar el título del directo por 15 minutos? No mames, yo no haría, quién haría tal travesura. Ya van a cargar, voy a ponerme redes sociales. Pues si, ¿puedes enteré? Así es mi amorcito, Denisse. A la verga. A la madre, me dio headshot. Rico. ¡No! Ventana. ¡Denisse, Detsy, Detsy! No mames, triple de Detsy. Chat, no hice nada. Es que el chat nunca me creí cuando yo gano. ¿Por qué no te creen, amigo? Suzy. Deberías acostumbrarlos a buen gameplay. Es que no sé por qué se me ponen suzy. Por cierto, Green, ese clip puede estar en los momentos random. ¿A qué o no? No mames. Ah, sí, el que subieron hoy está Godfrey. ¿Cómo que subieron hoy, güey? Sí, el de Canal Amarillo. Canal Amarillo. ¡Chigad! Canal Amarillo. Es que de tantos nombres cambiados, ya no sé qué pedo. De pollo original. De hecho, ¿les puedo hacer un spoiler? Claro. A toda la banda aquí, la banda real. Sí, no mames. Es una mala noticia, de hecho. Bueno, la noticia es que posiblemente retire el Canal Rojo. ¡No! Nah, bro, no mames. No, sí, fuera de pedo. Lo estoy considerando muy cabrón. Igual te arreglas. ¿Ahí me lo das a mí? Nah, pero quiero dejarlo con... Pues que quede ahí en alto, güey. Nah, bro, para nada. ¿Te lo compraste? Haz lo que siempre has hecho cuando hagas una dinámica cabrona. La subes ahí, güey. No, Roberto, se compró esa. Ah, no, 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 no. Esta es del otro güey del otro equipo. Hijo de... Pero, ¿cuál sería tu main ahora? Es el death. Ya no bastaría... O sea, ¿vas a deshacerte de death de dos? No, el death principal. ¿Tú se trae millones? ¿Quieres hacer el death principal? Ah, pero no. O sea, pues dejarlo así como Germán dejó su canal, su día. Nah, güey, te digo. Véndelo, güey, a la verga. Unos queridos. Si le pagarían muy cabrón, ¿eh? Imagínate. Nah, güey. Simplemente cuando hagas momos o pendejada de media, güey, los subes ahí, güey. Cuando sean cosas... Pero es que ya no quiero hacer ese contenido. Casi no me lo... O sea, lo he hecho porque me late en el momento que lo hago, pero ya no me está latiendo tanto hacerlo, ¿sabes? ¿Te lo compro? Claro, claro. Siempre está verga hacer dirección de momos, güey. ¿Qué? ¿Mide de unos 100 dólares? No, güey, si vendría ese canal te lo vendría como a uno o dos millones de dólares. No. Ah, te tengo una idea que no te va a gustar, pero... Y si aplicas la de Alan FTP, la de canal comunitario. Canal comunitario. Es falso, es falso, es falso, es falso, es falso. No mames, no quiere matar el canal, cabrón. Les estoy diciendo que es falso. Pues el punto es eso, el punto es... Está por acá. Si yo no voy a hacer contenido así, pues yo no lo hago, pero no voy a matar el canal, con el rey. Y si te doy un millón de pesos, por un milloncito de... No, no. Que son unos 50 mil barucos, ¿cómo ves? La sí, ahorita, en caliente, güey. No, subiría un video platicando y ya. O sea, literalmente sería un video platicando y diría... A ver, esto igual piensa en lo que está ahorita en un 50-50, ¿eh? No digo que ya lo voy a dejar. Vamos, ve, vamos, ve, vamos. Sí, ajá, exacto. Pero está en... Posiblemente. Yo creo que no... O sea, ¿y abrirías otro, Yanel? No, no, no. Sería ya full el de... O sea, todo el contenido sería el de... Si algún día se metió las reacciones, ahí. Verga, es que mi canal con el que nací... Es que no mames, güey. Ahí te conocí. ¿Cómo no te vas a hacer de nuestra amistad así de fácil? A ver, ¿es eso o de...? O sea, al final es dejar uno, pues. O sea, ay, pendejo. O sea, huevo, ¿quieres deshacerte de uno? Sí. O sea, siento que tener dos canales ahorita ya no me beneficia tanto. Neta, yo estaba por hacerme tres canales. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Por eso digo, por eso digo. Pero es que lo que no quiero que pase con el principal chat es que... Pues se llegue a morir. O sea, sí me gustaría como que se quedara así como está ella. Pinche viejo. Ay, yo no sé qué decirte, güey, la verdad. A mí no me gustaría, pero es como te sientas al chile. Obviamente. Claro, yo la verdad no lo apruebo. No sé. Y ya. Qué güey, es mi infancia este canal y ahí salgo en un chingo de videos, no mames. Que el principal sea el de campañas, no mames. Ah, es que igual siento que el canal principal no... O sea, el público de ahí como que no quiere ver videojuegos, ¿saben? Por eso casi no me late tanto. Pues por eso tiene el segundo canal. Sí, el primero ya es más de reacciones por ahora y el segundo de gameplays. Dejarlo abandonado ya no debe... No, bueno, no lo vendería, no mames. No, porque a ver, si lo dejo, no sé si va a ser para siempre, lo dejaría por ahora. O sea, voy a piquear y solamente tarde. No quiero salir. Ah, huevo, eso sí, güey, vete un año. Nah, si no ya no va a tener ganas de subir. No, abandónale un año y ya cuando regreses y todavía tienes ganas de irte, pues te vas. Pero si tienes ganas de quedarte, pues te quedas. Sí, güey. Me hacía fácil, bro. Pues sí, güey. Oigan, esta es mi última crón, güey. ¿Y qué va a pasar con el The English? Sí, es cierto que vuelvo al canal inglés. Con el The English. ¿Nunca subiste mucho así? Pásamelo, güey, y me pongo a resubir contenido con Subway Surfers de fondo. Oye, Green, ya sé que no, pues ya sé, no, pero... Dilo, dilo. ¿Vos salió una mini, güey, algún día? Es que nunca salió ninguna mini, güey. No, se ha salido, se ha salido. Pues porque enoja la gente, por eso. Ya sé, a la verga me lo dijo bien directo. Pues yo tampoco, pues es raro que salga. No, pero tú siempre... ¿Siempre sales? ¿Quién? Siempre sale, siempre sale la Neptunia y siempre salen las minis. Y dice que no. ¡Ay, qué verga! ¡Oh, no, por favor, no! Javier, 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 a ver. Te lo imploro, güey. Es la primera vez, amigo. Es la primera vez. Espérate, Javier, antes de que lo digas, Javier. Ojalá, espérate, espérate. Javier, güey, es la primera vez que lo dices, güey. Sí caí, sí caí, la verdad. Pero no me tienes que decir eso, güey, por favor, ya. Discúlpame esta, no vuelvo a caer la siguiente, ¿ok? Javier, que va a estar perdonando, hermano. No, sí, me va a perdonar, porque me quiere mucho. Sí, hermano, te pongo. Tarda en escoger, voy a hacer caca. Digo, pipí. ¡Qué verga! Así va a hacer caca. ¡Sí! ¡Qué cajita! Te va a soltar un pinche topardo de tres kilos, güey. Ya sabemos que es bien cagona, ¿qué se hace? Estoy acostumbrada a decir que voy a cagar, ya vengo. Yo creo que ya se cagó. Qué cagona la Neptunia, ¿no? Puta madre, Roberto, ya, güey. ¿Qué, mi amor? Voy a ser puto, hermano. ¿Me vas a ser puto? También. Ahora sí, como dijera, Javier, ya estás hasta la verga de las mujeres. ¡No, chingada! Cuando digo eso. Sí lo has dicho, sí lo has dicho. O sea, pues sí, pero no tanto. Si vendes el canal primero, mátalo a videos de TFT. Vete a la verga. ¡No, la verga! No, no, no. ¡Ay, chingada! No, ¿saben qué sí he pensado fuera de pedo, fuera de coña? ¿Qué? Hacerme un verga de canales, pero con el juego que estemos en el momento viciado. Por ejemplo, pues, estoy viciado de que a TFT. El de TFT. Ah, no sé, cosas así. De full viciado de que le... Te digo un chingadero hasta que ya me darte. Sí. Un el de... No lo iba a hacer yo, pero dije... Pero dije, na. O sea, es que es como la edición y todo. No, pero por ejemplo, si... O sea, puedes subir cosas muy chidas ahí. Por ejemplo, el otro día que me saqué el Lucian y perdí. Pero he estado cagado. A la gente de YouTube que le gusta TFT, igual ahí sí le hubiera gustado, ¿sabes? Claro, claro. Así de cómo estás con... O cuando lo vendí. ¿Vendiste a tu Lucian? En TFT. No, mames. No, suerte, F... No. Vete, verga. No, mames. Me emocioné, Roberto. No, mames. Se le notaba el p***. Se le notaba el p***. No, ventele. No, yo el chile sí no lo noté, güey. Se me emocioné, güey. Dije, verga. Lo voy a invitar de la noche a TFT, güey. No es cierto, mi amor. Pero tal cual sería uno para cada juego. Sí, sí, sí. O sea, literalmente sería el DFT, TFT, Tips and Tricks. ¿Qué otros juegos podría haber hecho así, chat? A ver, por ejemplo, DFT. Arc, Arc, Arc. Arc podría haber sido en su momento. Roos también. Nah, pues no. Raft, Raft era bueno. Sea of Thieves. Sea of Thieves también. El juego de las motos. Yo digo que subas un Skywars así de la nada y le pongas un título de antes. De Minecraft, de puro Minecraft. El barrio. Tu canal era de puro Minecraft. Tu canal era de puro Minecraft antes. Mi vejiga. Con las minis de antes y todo el pedo. Sí, con las dibujadas de Juan Guarnizo que reciclaba sus plantillas. Me les cambiaba el fondo, el mierda. Sí, sí, sí. Claro, veías la misma mía de... Y cuatro otros youtubers con la misma puta mini. Con diferente fondo y diferentes ojos, cabrón. Sí, el cabello. Nomás le agregaba un gorro y era pipe. No, sí, ya lo viste. Pero hay un video de Asmongol. What? Estaría chido ver eso, ¿eh? ¿Cómo vive un streamer americano? ¿Cómo vive? Dicen que es como el es que sí. ¿De cochino? Ajá. No lo dudo. Me suena a kill. O sea, yo no veas mongol y digo, ah, doler bien rico. Sí, güey. No sé. No, pues, wow, cabrón. No sé. Nada, el güey me hizo mucha risa. El güey que te dijo que mata el canal a partidas de TFT. Se fue buena. Se culero. Imagínate, de repente, empezar a subir el partido sin mini, güey. Sin mini, así horrible, güey. No mames. Así estaré bien verga, güey. Así estaré bien verga. Y de que el título de que TFT partida rápida, Hyperroll número uno. No, no. Así estaré bien verga, güey. Al old school. TFT partida. TFT partida. TFT partida. TFT partida. Gracias.